hola bienvenido a tu canal de moda vídeo todos los días hoy les traigo un nuevo vídeo con ropa muy casual para ir a trabajar diferentes atuendos para esta temporada 2020 espero que sea de su total agrado y esperando que dejen su comentario al final del vídeo si les está gustando esta clase de vídeo así de que disfrútenlo y nos vemos en el siguiente vídeo están muy lindas las combinaciones que les traje este día así de que empezamos con este vídeo ah 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 o me close to like it up time is barely on our side i don't wanna waste what's left the stores which is leading us it you 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 you